Porque hacemos mucho ruido, porque tomamos cerveza Y nos gusta el mejor vino, en los salones de baile Siempre pedimos por Dios Yo tomo, tomo la comida, me separa mucho el cuello Y nos gusta la ranchera, que no la tenemos miedo Y le damos gusto el gusto, aunque entran muertes de acuerdo Cancellas, panadillas, cuartilera y sus corridos Hoy paseando por los rasgos, entre perigo y perigo Que cantemos del rancho, y el borracho renuncio Y arriba, aplausos Cuando se trata de amores, no nos dan muy bien los mismos Con sus botas que dejarán, que le cante el tiempo herido Cuando le llegue la puerta, que no se haga lo corrido Y nos gusta aventarnos hacia afu, nos encanta en la croquera Y conocemos bien el mundo, con su voz como las cuerdas Y en estos discos, que asustan, cantamos por mi cadera Cancellas, panadillas, cuartilera y sus corridos Hoy paseando por los rasgos, entre perigo y perigo Cancellas, panadillas, cuartilera y suscríbete